¡Oh qué hermosos son los salmos que cantaba el rey David! ¡Oh qué hermosos son los salmos que cantaba el rey David! ¡Con sus notas melodiosas que cantadoras se vuelven alabando al salvador! ¡Con sus notas melodiosas que cantadoras se vuelven alabando al salvador! Yo no encuentro otra manera de expresar mi gratitud Yo no encuentro otra manera de expresar mi gratitud Solamente me alabanza que con toda el alma canto alabando al salvador Solamente me alabanza que con toda el alma canto alabando al salvador Alabando al salvador Solamente me alabanza que con toda el alma canto alabando al salvador